Bueno, pues a pesar de que ustedes están viendo cómo está hoy el cielo de Lanzarote, prácticamente no hay nubes, hay calor, hay sol, pues dentro de un par de horas, bueno, un par de horas, dentro de 8 o 10 horas, pues podría cambiar radicalmente. Estamos ya en alerta por lluvia, por fuertes lluvias a partir de la madrugada de hoy, donde se espera que puedan caer de manera intensa en algunos momentos de la madrugada y hasta las 4 o 5 de la tarde del jueves, pues cantidades importantes de agua. Incluso se habla de 30 litros por metro cuadrado en una hora, lo cual esto es importantísimo si realmente ocurriera. A lo largo del día, es decir, las 12 horas, se está hablando hasta de 60 litros por metro cuadrado. Don Manuel García Dene, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. Bueno, también tenemos hoy a nuestro experto en tiempo, en este caso el amigo Sergio Callejo. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo va todo? Oye, digo que estaba viendo usted el hizo. El día fantástico. El día más bueno, ¿no? No sé si lo están viendo. Bueno, lo están disfrutando porque además coincide con la luna llena y con la marea bastante alta. Está la playa del reducto magnífica, pero magnífica. Es lo que precede a lo que va a llegar a partir de la madrugada, como bien explicaba usted. Es decir, que después de este día solo puede llegar mal tiempo. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jorge? Don Valentino Villanet. Muy bien, muy bien. Bueno, pues el tema principal, Manolo, es que hay posibilidades de que mañana, precisamente, digo porque afecta a mucha gente, a mucha familia, pues es probable que en las próximas horas se dicte la suspensión de las clases. No está todavía confirmado, insisto, no está confirmado, pero el hecho de que se haya declarado la alerta por fuertes lluvias durante el día de mañana, sobre todo por la mañana, porque las horas más intensas pueden ser a partir de las 4 o 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sí, efectivamente, yo creo que precisamente hay que aclararle, porque mañana siempre nos parece que es después de la noche de hoy, es precisamente en la noche de hoy donde está concentrado el grueso de esa tormenta, de esos chubascos que se esperan en Lanzarote. Yo creo que la singularidad de esta borrasca es que normalmente nos llega a Lanzarote de forma residual, o sea, se concentra en Gran Canaria o en Tenerife, se desplace y aquí nos llega de forma residual. Pero lo que estuve mirando en la imagen que pone la EMET es precisamente entre Lanzarote y Fuerteventura donde va a concentrarse el mayor volumen de esa borrasca, con lo que es fácil predecir que nos va a tocar una parte importante de esa borrasca, con lo que hay que tomar todas las medidas. Bueno, efectivamente, después depende de donde caiga, porque puede caer más en un sitio que en otro, nunca se sabe dónde va a caer, digamos, la mayor cantidad, pero parece que en este caso va a bañar a toda la isla de Lanzarote casi por igual, o bueno, siempre llueve más en alguna zona que en otra, pero vamos, que va a estar bastante repartido por toda la isla de Lanzarote, también de la isla de Fuerteventura. Estamos en alerta, tanto Lanzarote y Fuerteventura, a partir de las 10 de la noche, porque ya a partir de las 11 es cuando se espera que empiece a caer la primera lluvia intensa, insisto, aunque va a haber diferentes horarios donde lloverá más o menos. Nosotros hemos ido precisamente a hacer una especie de crónica de cómo puede, para que usted sepa exactamente cuáles son las horas principales de la noche y del día de mañana se puede caer más agua. Estos próximos días estamos atentos a las Islas Canarias, donde tendremos importantes lluvias generadas debido a esta masa de aire frío en altura, que será en gran parte reabsorbida de nuevo por la circulación general, pero puede dejar inestabilidad hasta finales de semana. De momento, este miércoles no esperamos lluvia generalizada, como mucho algunos chubascos puntuales, viento del este en las islas más orientales, dejando allí algo de calima. El jueves las precipitaciones sí que serán intensas, especialmente en el este del archipiélago. Por ello, se han activado avisos de nivel amarillo en toda la provincia de Gran Canaria, también en la isla de Tenerife, acumulaciones de hasta 20 milímetros de lluvia en tan solo una hora. En los próximos días seguiremos con lluvias, por lo menos hasta que acabe la semana. Las acumulaciones pueden ser importantes. Especial atención a las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Pues precisamente, la isla de Lanzarote y Fuerteventura, Valentín, es donde más agua puede caer en la borrasca que viene de las Azores, es decir, ahora está al norte nuestro, pero que va a bajar, está al sur de las Azores, al norte nuestro, está bajando. Luego choca con un, en este caso, con aire caliente tropical, que es lo que forma y hace que se mantenga en el tiempo y que sea mayor la cantidad de agua que pueda caer. Bueno, vamos, yo creo que estamos todos a la expectativa, ¿no? Lo que hay que pedirle de entrada, yo lo que diría es que los planes de emergencia funcionen, ¿no? Yo creo que estaba leyendo justo ahora cómo estaba organizando Gran Canaria, por ejemplo, su plan de emergencia. Aquí creo que también está ya más o menos en funcionamiento y que todo más o menos funciona, porque en teoría, yo la experiencia que he tenido siempre con estas emergencias por lluvia, es que en Lanzarote, cuando la emergencia se establece en toda la provincia de Las Palmas y a lo mejor deciden que cierran las clases en Gran Canaria, en Lanzarote resulta que ese día que cierran las clases en Gran Canaria tenemos un tiempo estupendo y magnífico. Siempre vamos con un cierto retraso. Entonces, bueno, que eso depende un poco de eso, de los informes meteorológicos, ¿no? Pero que los planes de emergencia estén funcionando bien, sí hay que anular las clases, porque aquí lo fundamental es, bueno, conservar la seguridad de los niños, de los estudiantes, eso es sin lugar a dudas. Pero a lo mejor creamos ciertas alarmas cuando no es tanto lo que va a llegar, ¿no? Pero lo que sí que hay que estar es precavido ante... Pero en este caso sí parece, como antes decía Manolo, que va a ser, al menos lo han dicho expresamente, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Estamos hablando de cantidades entre 10 y 30 litros por metro cuadrado en una hora, lo cual esto es agua. Y a lo largo del día llegar a alcanzar hasta en algunos puntos los 60 metros cúbicos, para que todo el mundo se haga una idea. Lanzarote llueve normalmente un año normal, no muy bueno ni muy malo, normal. La media es 130, 125 litros por metro cuadrado. Es decir, que si cayera en alguna zona, pues 60, 70 litros, estaríamos casi en la mitad. A mí lo que me asusta del todo no es en sí que llueva, no es en sí que sea una lluvia que pueda ser más fuerte de lo habitual, sino la enorme vulnerabilidad que tiene Lanzarote, fundamentalmente a Recife. Y que no se debe ni a su orografía ni a su situación geográfica, sino fundamentalmente al tradicional abandono y dejación de las autoridades. Porque un plan de emergencia se hace para organizar aquello que no es previsible, para afrontar aquello que no es previsible. Pero lo que sí es previsible es que si llueve, y usted no tiene unas canalizaciones en condiciones, pues se van a provocar daños. En este caso no han sido lo suficientemente graves, pero lo que sí está claro es que se puede pedir un milagro para una ocasión, pero no podemos estar rezando cada vez que llueve, porque llegará el momento, y esta es una de esas lluvias, y viendo los antecedentes que tenemos en la península, de que no podemos seguir retrasando la solución de nuestro saneamiento y de nuestra respuesta a las lluvias. Porque es que no sabemos hacia dónde va a ir, y qué vamos a esperar, a que pase una verdadera desgracia. Don Sergio, ¿usted cree que la mejor solución para prevenir y que no ocurra nada es ir a la iglesia? No, hombre, no lo sé. Habrá gente que vaya a la iglesia, pero bueno. Digo los que viven en la Recife, a la iglesia de San Ginés. Sí, porque las imágenes que estamos viendo son de sacos de jables. Lo que estamos viendo son los sacos de arena de jables que repartí esta mañana en la concejalía de... Hombre, algo, algo, ¿no? Para evitar, ¿no? Vamos a ver, que nos acostumbremos a que esto de los sacos sea, digamos, normal, es penoso, ya es triste. Da un poquito, la verdad que da sensación, porque, hombre, si aquí estuviéramos... Sí, un poco de ser mundista. Vamos a ver. Si estuviéramos en lluvias torrenciales, como ocurre, o ha ocurrido ahora mismo en la península, donde han caído hasta 300 litros por metro cuadrado, escasamente dos o tres horas, pues estaríamos hablando de esto, pero que aquí, con cuatro gotas, hace falta sacos. Y grandes capitales de Estados Unidos, donde, bueno, pues hay ríos que están, digamos, por arriba de las ciudades y el ejército colocaba los sacos, digamos, para que el caudal no... Eso es comprensible. Pero en Arrecife, esta imagen, ya más, no tomamos que ya como normal. Es cierto que con el paso de dos años nadie ha tenido los arrestos suficientes para hacer una obra que es necesaria, una capital que, digamos, tiene pueblos, no pueblos, en este caso, su geografía física es de tal manera que San Bartolomé, pues arrastra, digamos, el agua hacia la capital. Bueno, usted recuerda que hace cinco años, ¿no? Está abajo y después hay zonas donde el acumulado del agua se mantiene, que es la zona de la vega y tal. Todo eso lo sabemos. Lo sabemos desde hace tantos años que no hemos hecho demasiado para corregir la posibilidad de inundación. La verdad es que se hizo algo, se hizo algo cuando pasó aquella follón de Argana, recordarán aquellas lluvias, se empezaron a hacer las aguas fluviales, porque aquí el problema, más allá de echar culpas o no echar culpas, porque esto viene echándole culpas, se le puede echar culpas a muchos que vienen de atrás, pero también a los que están hoy, es decir, que es que por echar culpas se puede echar a cualquiera. Lo que quiero decir es que hay que diferenciar las aguas fluviales, deben estar canalizadas por separado de las aguas de saneamiento, porque si no ocurre lo que está ocurriendo, si además el saneamiento que tenemos nosotros es de los años 70, es decir, lleva más de 40 años, pues está preparada para unas cantidades de unos volúmenes, en este caso de agua, muy pequeños. Ahora, evidentemente, con la población que ha crecido tanto, que casi ha triplicado la población o si seguramente la habrá triplicado, de los años 70 hasta ahora, además la cultura del agua, que antes todas las casas recogían su azotea del agua y se metían en la aljiba, ahora se mete y van todos al alcantarillado, pues todo esto hace que sea una catástrofe si no tenemos, si caen cuatro gotas y no tenemos red de aguas fluviales, que tenemos en parte, ya digo, la que se ha hecho por la parte de Argana. Eso fue estando Paulino Rivera, presidente del gobierno, que vino a las obras. Yo recuerdo que eso debe de ser como ocho años ya, más o menos. Aproximadamente. Aproximadamente, es posible. Estaba en la última... Si no ocho, por lo menos seis. Seis, sí, en la última, en el último... Se hicieron unas obras importantes. Y ahí, bueno. No, pero solo en Argana, ¿eh? No, en Argana y también sí. En la avenida. En la avenida, en la mediana, en la calle también de... Donde está la Dominica, ¿cómo se llama? Ese es el... ¿La calle cubana es la de las Dominicas? No, cubana no, la otra, la que está en la Dominica es la otra. El hospital de Madrid, Carabanchel. Gómez Ulla. Gómez Ulla. También se hicieron ahí. Pero se hicieron obras importantes, que yo no sé si realmente está conectando para que después los barrancos que vienen de arriba, pues pasen por ahí y vayan al mar, que es la salida que tiene ese que tenían ahí cerca del Cabildo. Pero hay otra cosa que es real. O sea, existe una canalización insuficiente de aguas pluviales, pero es que además no existe la conexión de las azoteas con esas aguas pluviales. O sea, la gran cantidad de agua que cae en el recife, al ser una zona urbana, ¿dónde cae? Pues en la azotea. ¿Hacia dónde va el agua que está en la azotea? Hacia la canalización. ¿Y dónde está la canalización? Pues donde está la canalización de aguas fecales. Entonces, evidentemente, toda esa cantidad de agua lo que hace es transformar ese espacio en una toalladera. Y entonces no se puede hacer así. O sea, posiblemente estén hasta ociosas esas instalaciones que hicieron. Y sobre todo a mí me da cierta pena, si yo fuera alcalde de esta ciudad, me daría cierta pena el querer echar la culpa, porque parece que echando la culpa al consorcio, ella dice, ah, pues aquí no hay ningún problema. Eso no es culpa del consorcio. Y las aguas pluviales no es culpa del consorcio. No, no, evidentemente, pero que se le está echando la culpa al consorcio y a Canal Gestión, porque dice que... Ya tienen escrito, me cuentan el, digamos, el argumento para poner mañana en el caso de... Ya lo tienen escrito, pero hay un comunicado de Canal Gestión diciendo el operativo que tiene previsto también para esta noche, con camiones cubas, con camiones grúas, etcétera, etcétera, para evitar precisamente eso. A mí también hay algo con el tema de los sacos, que efectivamente, yo lo de los sacos, fuera de Lanzarote, la gente que lo ve, dice, es como testimoniar que no puedes hacer nada más. Es lo peor. Es decir, es como si le das a la gente un paraguas para que no se moje. No, no, oye, tienes que, en el caso este, tienes que arreglar. Y eso de los sacos, es como ya nos estamos acostumbrando y que viene el ayuntamiento que da sacos para que no se te moje. Pero lo lastimoso es que estamos preparados para que no llueva. Estamos preparados, no para que cuando llueve, sino para que no llueva. Entonces, amenazan con lluvia y empezamos a sacar los sacos. O sea, caen tres gotas y tenemos que usar los sacos. Entonces, cualquiera que tenga dos dedos de frente, o que tenga cierta alopecia, se da cuenta con rapidez de que, evidentemente, si viene una lluvia de las dimensiones que se prevé, vamos a tener problemas, pero problemas duros. Bueno, vamos a ver, porque nosotros precisamente hemos querido hacer una crónica a nuestra compañera reportera de Melsa, de cómo está preparada, sobre todo, Arrecife para soportar esa lluvia, fuerte lluvia que van a caer a partir de las 10 de la noche de hoy. Ante la esperada tromba de agua para este jueves en Lanzarote, los vecinos de Arrecife ya se preparan con sus sacos de arena para evitar la entrada del agua a sus viviendas o locales. Por eso, desde esta mañana, en la calle Portugal, muchos establecimientos ya tenían sus sacos preparados. Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, están repartiendo estos sacos de arena en sus dependencias de Argana, una medida de precaución y seguridad. Alrededor de unos mil sacos de arena como estos ya están preparados en el consorcio, donde los ciudadanos podrán venir a recogerlos para evitar la entrada del agua a sus viviendas. Está repartiendo sacos para la gente que tenga problemas de que se les inunda la casa, porque esto al final siempre son, normalmente, siempre son los mismos sitios los conflictivos, pues que pongan en la puerta y ya con eso pues evitan que se meta el agua dentro del edificio. La zona conflictiva es la zona de la calle Portugal, que es la parte más baja de la capital, en Argana, la seguidilla, la zona aquí en Argana Alta, en cuatro esquinas a veces también hay algún incidente. Los bomberos de Lanzarote advierten una serie de consejos, entre los que se recomienda no coger el coche o evitar salidas de largas distancias. Lo principal es poner los sacos o las tablas, poner una tabla que impida que entre el agua en la puerta, que ya aunque el nivel de la calle suba, irá a empezar a bajar poco a poco. A avisar a los bomberos, el tema de circular en cuanto se active, intentar mantenerse en las casas, coger el coche lo menos posible, es muy peligroso circular, porque no sabemos dónde puede caer la tromba de agua y en qué momento. El gobierno de Canarias estudia suspender las clases en los centros escolares ante la alerta por lluvias. No obstante, hay que estar pendiente a la actualidad informativa, ya que durante el día de hoy se celebrará una comisión de seguridad para decidir si finalmente cerrarán las clases. Bueno, pues ya iremos avanzando en los diferentes medios de comunicación, si finalmente se suspenden o no las clases. Se aconseja sobre todo en las horas principales de la lluvia, a primera hora de la mañana, que aquellos que puedan no coger el coche, al menos que si ven que está lloviendo muy fuerte, que tengan cuidado. Y bueno, por la gente de Lancelot que vengan todos a trabajar, pero los demás que tengan más cuidado por si acaso. Vamos, lo único de todo esto, primero, la predicción es tal como la están contando, es cierto que al principio a las 5 de la mañana es cuando probablemente pueda empezar, al menos en el norte, a caer las primeras gotas. Digo, para aquellos que se vayan, y que es la gran mayoría de los ciudadanos que nos puedan estar viendo y que tengan su puesto de trabajo en Arrecife, tómaselo con mucha calma. Y al tener en cuenta que es, digamos, la primera lluvia fuerte de la temporada, más calma aún, porque las carreteras, la grasa, el aceite, todo esto puede provocar que el vehículo se pueda, pueda, bueno, pues provocar o tener algún tipo de accidente. Eso es todo lo que hay que recomendar. Yo de otra manera, viendo cómo está la situación y viendo cómo funcionó el otro día el tema del alcantarillado, la carencia de agua, en este caso de una red de pluviales, yo antes lo dije de broma, pero rezar, ir a la iglesia y rezar tampoco estaría muy mal. No, no, en este caso hay que ponerlo en manos de San Ginés, y no del presidente del Cabildo, sino del Santo. Rezar para que no caiga toda el agua, digo, en el entorno de Arrecife. No, no, es que me hace falta ser muy ilustrado para saber que como caigan tres gotas en Arrecife, de verdad, es que fue un amago de lluvia, que no llovió. El otro día no cayeron ni dos litros con metros cuadrados. Por lo que cayó, usted no va a su casa a buscar para agua. Ni dos litros por metro cuadrado. Eso se lo dice usted en la península y se mueren de risa. Bueno, vamos a otro tema, pero ya le diremos que desde aquí, desde el Anceló Medio, a través del Anceló Digital, van a estar puntualmente informados de cómo evoluciona esta tormenta, esta tormenta que se prevé a partir de las 12, a las 12 no, perdón, de las 10 de la noche, que es cuando se ha decretado la alerta por fuerte lluvia o por tormenta. Bueno, hoy se concentraron las cárceles, prácticamente todas las cárceles de España, Valentín, no sé si lo sabe, pues los funcionarios, porque exigen mayor seguridad, pero sobre todo también mayor salario. Sí, además es unánime de todos los sindicatos con representación en prisiones, y aquí también ha habido eso, una concentración y en el resto de las cárceles piden eso. Estamos viendo imágenes aquí, que no son pocos los funcionarios, que parece que también hay amigos. En el caso de Canarias, además, están diciendo, pues bueno, el tema de la residencia, ¿no?, el club de residencia. Creo que además desde el 2000, lo que han denunciado es que desde el 2005, si no recuerdo mal, no tienen ningún tipo de subida salarial y, bueno, han visto cómo... Tras la crisis creo que no se la ha subido, ¿no? Y han visto cómo la Policía Nacional y la Guardia Civil, pues ha habido un aumento de sus sueldos para equipararlos a las policías autonómicas, también piden eso. Es un colectivo muy importante, un colectivo de funcionarios de prisiones. Y aparte critican también eso, es falta de... No se han cubierto las plazas, ¿no?, que ha habido... Que hay, bueno, las plazas pertinentes, ¿no?, de la gente que se cubriera. Y que, por lo tanto, incrementa la seguridad de ellos en las cárceles. Por sumarle también a otros funcionarios, esta vez del gobierno de Canarias, han anunciado además una huelga también para principios del mes de noviembre, precisamente con ese argumento que advertías tú, que en la crisis parece que... No, parece no, sí. Les exigió además que hicieran un esfuerzo y creo que no hubo queja, al menos no hubo ningún tipo de huelga general, como sí hubo en otros países donde también se sufrió esa misma crisis, el caso de Grecia, ¿no? Aquí ellos sí supieron mantener el tipo, lo único que piden es que, bueno, de aquel esfuerzo siguen y mantienen en algunos lugares, digamos, los mismos sueldos, las mismas exigencias y no se han cambiado. El gobierno de Canarias tiene unos funcionarios y Intensivital Canarias también los ha convocado a una huelga a principios de, en este caso... Bueno, yo lo que estoy viendo es que todo el mundo está pidiendo y es lógico que todo el mundo pida más, pero el problema es, ¿se puede soportar tanta subida de tantos colectivos funcionales en este caso? Hombre, difícil, difíciles, pero también es verdad que si volvemos a los niveles de ingreso de la administración que tenía antes de la crisis, lo lógico es que se haga también un reparto que tenga cierta coincidencia con el que se hacía en aquellos momentos para beneficiar a los propios trabajadores. Lo que sí está claro es que precisamente el hecho de que haya dinero en las arcas públicas para atender ciertas reivindicaciones va a ser que el grueso mayor de los funcionarios pues se rebelen y exijan que les llegue a ellos también. Yo creo que va a ser un momento conflictivo precisamente por eso, porque se ha dado señales de que se quiere mejorar la situación de trabajadores públicos como pueden ser los de las Fuerzas de la Seguridad del Estado. Se ha hablado también de subir ese salario mínimo interprofesional, se ha hablado de subir las pensiones, lo que se están dando señales al grueso de funcionarios de que la situación está bien y de que se pueden hacer reivindicaciones. Y se están haciendo. Efectivamente. Bueno, es lógico que ellos lo soliciten. Otra cosa es que se pueda o no. Ya veremos. Y además que saben que es el momento. En mayo hay elecciones. Claro, es que es el momento de hacerse nota. Efectivamente. Bueno, ya veremos lo que ocurre si finalmente el gobierno español cede. Lo que pasa es que esto va a incrementar el gasto y esto es un presupuesto. Tiene que ajustarse el gasto y los ingresos. Y los ingresos solo se consiguen a través de mayor presión fiscal. Ahora también hay una queja y hay un sentimiento de aquellos que son autónomos realmente en España, que son cerca de 3 millones o 3 millones y medio, creo. Los que son, bueno, pues ahora en el nuevo presupuesto, al subir el salario mínimo, pues ahora también le sube la cuota. El salario mínimo interprofesional es el que se usa para el cálculo de la cuota que pagan los autónomos. ¿Ahora cuánto pagan un trabajador mínimo? ¿280 puede ser? Sobre 280. Y aquellos que son miembros de una sociedad, que usted sabe que tienen que ser también autónomos, está sobre los 350. Es verdad que aquellos que son por primera vez autónomos pagan en los primeros seis meses, probablemente a un año, 50, pero después ya se le empieza a cobrar a 300 euros. Eso es un engaño a vos, porque si son un cebo, a mí ni una solución ni otra. Luego le pegan un macanazo que los chicos y las chicas se quedan. Digo chicos y chicas porque quien suele utilizar, digamos, esto del autónomo a esa hora. Pero digo que Podemos está mosqueado porque, claro, ellos habían dicho por activo del pasivo que a los autónomos no se les iba a tocar, sabiendo que el 90% de los autónomos son gente miligurista. Lo que sí están diciendo ahora, que es el gran conflicto, porque las asociaciones de autónomos salieron sobre la marcha, porque sabían que se calcula sobre la base del salario mínimo interposicional. Lo que dice ahora Podemos es que ellos han presentado una especie de enmienda al propio presupuesto negociado con el Partido Socialista para que no se siga haciendo así, o sea, que se siga manteniendo la misma cantidad de ahora para calcular la cuota de los autónomos, aunque corra hacia una mayor cantidad el salario mínimo interprofesional. O sea, que no se use el salario mínimo interprofesional como referencia para el cálculo de la cuota de los autónomos. Lo cierto es que los autónomos, insisto, son más de 3 millones de personas. La mayor parte, según los cálculos del gobierno, son personas que están en los 1.000 euros, un porcentaje importantísimo. De esos 3 millones, es decir, que son gente que están casi subsistiendo, ¿no? Sí, no, no. El tema, yo soy autónomo, desde hace 5.000 euros, le quita 300. 244 que es el mínimo, más o menos. Quítale los 350, más la retención del 15% de lo que factura, que tiene que meterlo en Hacienda, porque es la retención de su ingreso. Y ahí es cuando le queda 600, 700 euros. No, no, claro. Estás en el umbral de la pobreza, según las estadísticas del gobierno. Estás por debajo. Sí, sí, por debajo. Pero no, pero vamos a ver, que el maltrato, el maltrato lleva, llevamos años, ¿eh? Yo me quejo, ya me lo digo abiertamente, es decir, yo me sorprendí hace años, hace 5 o 6 años que soy autónomo, me sorprendí porque los primeros me lo tomé como medio a coña, y no te tomes a coña eso, porque me dejé ir tres meses sin pagar, no, no, que coño, me embargaban automáticamente, que es una cosa terrible, pasé terror, que lo pasé fatal, que van detrás tuyas de una manera, es decir, además te cobran un 20% automáticamente sobre el precio al segundo día. Ni a Hacienda ni a la Seguridad Social hay que dejar de pagarle porque eso funciona automáticamente. No, automáticamente, que además como lo acumules te va a perseguir. Pero en cualquier caso, lo que sí es verdad, sí es verdad, es que el seguro o lo que se está pagando como cuota de la Seguridad Social, los 350 euros, la media, 350 euros, realmente es injusta sobre todo porque hay gente que ni siquiera, ni siquiera a veces obtiene beneficio, y se le cobra igual. Hombre, el beneficio es que estás dado de alta en la Seguridad Social y que estás contribuyendo para tener una jubilación de risa, porque con esa cantidad... No, pero me refiero a Manolo que igual paga uno que gane 10.000 euros al mes que el que pague... Claro, tú quieres la fórmula italiana o la inglesa, no sé, hay una fórmula, la portuguesa también creo que es así. Porque debería ir más acorde con los ingresos. Es dependiendo, dependiendo de lo que tú ingreses... Pero una influencia es importante en lo que se paga. No, de hecho, pues, tienes que pagar el IJIC sin haberlo a lo mejor, si ya no he cobrado la factura. No, pero el IJIC, por ejemplo, ya los pequeños empresarios, si tienen ingresos menores de 30.000 euros... ¿Estás exento? No, no estás exento. No lo pagas, sino cuando lo cobras. Ah, vale. Porque mucha gente... Antes ocurría eso, ¿no? Claro, antes tenías que pagar... Por eso lo cambiaron, ¿no? Por eso es una reivindicación y se hizo en Canarias con el IJIC hace tres o cuatro años. Bueno, pues estas son también quejas que hay a nivel del Estado. También está el follón este que se ha armado con la sentencia famosa del Tribunal Supremo, que mucha gente puede estar afectada, aquellos que hayan pedido hipotecas a los bancos, crédito a los bancos, crédito hipotecario, mejor dicho, porque había un impuesto que había que pagar el Estado, que lo estaba cobrando, se lo estaba recargando el banco al usuario, al que lo pide. Y en este caso hay una sentencia en la Sala 2, creo que es del Tribunal Supremo, que ha dicho que no, que lo tienen que pagar los bancos. Ahí se ha armado un lío porque hay jurisprudencia en el propio Tribunal Supremo. La doctrina hasta ahora aplicada era distinta. Ahora se va a reunir la mesa de... La Sala. La Sala. La Sala. El Pleno. El Pleno. El Pleno de la Sala. El Pleno de la Sala. Para... El 21 juez magistrado. Sí, sí, que van a marcar ya un criterio. Es decir, esa sentencia para la persona que la hizo es irrevocable. Eso ya se beneficia. Pero lo que se va a decir ahora es si se aplica o no con carácter retroactivo al resto o cómo se va a aplicar. Pero sobre todo lo llamativo de esta sentencia, aparte de ese tratamiento de que es una sentencia que es firme y ahora se reúne en la sala para ver lo que se hace, si se decide que sea jurisprudencia o no, es que dicen que se va a analizar precisamente por la trascendencia social que tiene. Y la trascendencia social que tiene es que beneficia a un montón de pequeños ahorradores frente a los bancos. O sea, en lugar de decirle, coño, la trascendencia para mi social es precisamente positiva, va a beneficiar a un montón de gente que ha pagado el 0,5% del crédito que ha pedido por el impuesto sobre... ¿La hipoteca? La hipoteca, bueno, sobre el documento que hay que hacer para registrarla. El impuesto de acto jurídico documental. Exacto, que es obligatorio para tú poder registrarla. Y a quien le interesa tenerla registrada, porque es una garantía para sus derechos, es precisamente al banco. Porque si la tienes registrada y tienes registrada la hipoteca en tu propiedad, nadie puede, tú no puedes vender la vivienda sin subrogar la hipoteca y cosas por el otro. Ahora dice que se ha paralizado la concesión de crédito, porque mucha gente ha parado, porque hasta que no se sepa quién paga, si los bancos o el particular, digo, las que se empiezan a hacer a partir de esa sentencia, ¿no? Yo he oído incluso declaraciones de una familia, una señora en la radio también, que tenía para este lunes, cuando ya se decidió paralizar, digamos, esta cuestión, hasta que el día 5 se reúna otra vez en el pleno del tribunal, diciendo que ella tenía previsto el lunes para firmar. Claro. Y lo que había dicho, oye, ¿por qué no lo dejamos para más adelante hasta que separe? Bueno, lo que pueda de esperar. Y el banco lo dijo que no, el banco lo dijo que no. Le hizo firmar un papel, además a mano, diciendo que ella se hacía cargo del pago del impuesto de actos... Del acto jurídico. ...jurídico de montado, y que nada, y que en el caso de que tuviese que pagarlo el banco, pues ya arreglaría eso. Y además le amenazan con que si lo dejaba para la semana siguiente... Le cambia los intereses. Le cambia los intereses. Claro, pero es que el banco no son hermanitas de la caridad. No, pero sí, aquí no hay que mirar el banco. Aquí lo que voy a mirar... Los bancos tienen que ir, es decir, y tengan por seguro, y eso, es decir, por seguro, es que si finalmente son los bancos, que esto va a crear a los bancos también un problema importante, pero bueno, allá ellos, el tema de lo que va a crear un problema, me refiero de... Bueno, eso dicen ellos. No, no, va a crear porque si tienen que pagar 6.000, creo que si todo el mundo reclamara, podría ser 6.000 millones de euros. Hombre, siempre te subirán por otro lado. Es lo que iba a decir yo, que no se preocupen. El futuro lo pueden subir, pero en el pasado no. En el pasado no. Son ejércitos de élite en eso, es decir, los bancos no van a caer en el saco rojo, que tienen un plan B hecho. Lo que se comentaba es la presión que hicieron los bancos precisamente para hacer salir a un juez a decir que se iba a llevar a la comisión para analizarlo. Que convocar a ese pleno y además lo va a generar unas dudas. Pero es verdad también, es verdad. En cuanto a la independencia, por lo tanto. Pero un Estado de Derecho se basa sobre todo en la seguridad jurídica, es decir, el principal, eso para uno y para otro. No, y la seriedad judicial también. Sí, no, no, pero la seguridad jurídica... Una información, luego convocar un pleno para analizarlo. Pero es cierto que hay dos sentencias, diferentes. Es cierto, es cierto. En un tribunal supremo, que las dos crean jurisprudencia. Entonces, es lógico. Lo que pasa es que se ha hecho muy mal, porque lo que tendría que haberse antes de dictado esa sentencia, sabiendo esta gente que existía una sentencia contraria, decírselo al presidente, oye, mire, esto es lo que pasa para que tomara medida antes de que saliera... No, pero vamos a ver. ¿Usted se cree que quien tomó esa decisión, que es un tribunal, no conocía los antecedentes jurisdiccionales del propio tribunal al que pertenece? Y además, se justifica en la sentencia por qué se revoca el artículo 28 en el que está acogido, precisamente, en el que lo paga el comprador. Está perfectamente justificado. Lo ilógico es que ahora se vaya atrás, porque entonces usted... ¿Y usted cómo justificó esto? ¿Qué jueces tenemos, qué magistrados tenemos en el Tribunal Supremo que toman una decisión y después ante la presión dicen, oye, vamos a analizar a ver si me equivoqué? Pero por eso digo que esto ha creado un mal para todo el mundo, para los ciudadanos, pero también, obviamente, para el sistema bancario. Para ellos, desde su punto de vista, también le ha dejado una inseguridad jurídica importantísima. Hasta el punto que Podemos se ha creyado contra el presidente de la sala. De la sala. Tal Picasso, que además, hace una información, no sé si la han leído. Que tenía relación antigua. Este señor compaginó, digamos, su... Y además, con el visto bueno que eso van a poder judicial, quiere decir que no fue nada que se hiciera escondida ni nada. Mientras estaba como miembro del Tribunal Supremo, fue profesor en una universidad privada que se llama CUNEF, que es el mayor accionista o propietario de esa... Es la Asociación Nacional de la Banca. Entonces, claro, todo el mundo ha empezado a relacionar, bueno, este hombre ha dado marcha atrás precisamente por la presión de los bancos. Pero yo sí, entendiendo que es una buena noticia para los ciudadanos si finalmente se cumple, porque se rebaja... Para los que no haya prescrito, ¿eh? Para los que no haya prescrito, son cuatro años mínimos. Son cuatro años. No, no, pero es que se dice que no prescribe, porque lo que usted está reclamando no es el pago. Usted no tiene un conflicto con Hacienda, que Hacienda cobró, sino que usted pagó lo que tenía que pagar otra persona. Usted va a estar yendo contra el banco porque yo le pago... Usted me obligó a pagarle una cantidad que tenía que pagar usted. Sí, pero bueno, ahí eso no prescribe. O sea, y ahí es donde lo que dice Manolo, pues yo quería luego explicar la parte B, que era esa, ¿no? Que en un principio pudiera ser hasta el 2014, creo, o a partir de 2014. Pero claro, el problema que viven los bancos es que luego puede haber un fallo, o dentro de ese fallo, decir, no, 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 desde el principio. Y desde el principio sí que los deja o los podría dejar al menos durante unos días algo tocados. Pero bueno, estoy convencido que sabrán recuperarse perfectamente como lo han hecho en otras ocasiones. Bueno, de esta manera es un tema complejo, donde hay muchas aristas, donde es lógico que ante dos, porque para que la gente no lo sepa, una sentencia del Tribunal Supremo crea jurisprudencia. Por lo tanto, esto quiere decir que luego el resto de pleitos que se han presentado tendrían que fallarse en razón a esa sentencia. Pero como hay dos, ahí es donde surge el conflicto. Porque por eso es lógico que se reúna. Yo lo que digo es que no puede crearse este lío, este lío sin antes, no se tenía que haber dado a conocer esa sentencia, sin antes comunicárselo y saber realmente cuál era luego su aplicación. Porque si no, pues está generando este lío, tanto para los ciudadanos, perjudicando, como también para el sistema bancario. Oiga, que también es importante que funcione bien, porque también cuanto mejor funcionen los bancos para todo el mundo es mejor, ¿no? Al menos para el sistema actual capitalista en el que estamos. Por cierto, ha muerto la que fuera ministra de Cultura, Carmen Alborch, a los 70 años. Ah, sí, la valenciana, ¿no? Sí, sí. No sé de qué es, me entiendo que podría tener, porque cuentan la crónica bastante extensa, que era previsible, pero no lo sabía, que fue ministra... Ministra media típica en aquella época, porque aparte ya era feminista. Esa es una idea de la imagen, era mujer con el pelo pelirrojo y era bastante peculiar. Fue directora del Instituto Valenciano de Arte. Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, pues vamos ahora dos minutos a publicidad. No se nos vayan porque hay temas interesantes que vamos a tratar a partir de ahora. Bueno, y ahí hoy en el Senado es muy importante para Canaria. Yo la verdad, y tengo que confesarlo, tengo un día agridulce, porque en esa reforma del nuevo Estatuto de Canaria, que yo creo que es muy bueno lo que se llama un Estatuto de Segunda Generación, con más poder para hacer a la autonomía canaria. En fin, luego se ancla el tema de la financiación autonómica del REF, lo cual ya se va por separado a la financiación autonómica. Todo este tema son beneficiosos, es más solidario con la gente menos favorecida, pero hay un asunto que yo la verdad que no me gusta nada, que es el sistema, ahí está también la reforma del sistema electoral canario, que nunca se debió llevar por el Estatuto, sino que se debió de hacer en Canaria, en el Parlamento de Canaria. Pero finalmente va a salir adelante el Estatuto y por lo tanto va a quedar ya vigente la reforma electoral, se rompe la triple paridad, que era lo que nos daba a las islas menores mayor capacidad de poder para no ser avasallada en este caso por las islas más pobladas. Aunque de todas maneras, Jorge, la reforma de la ley electoral, que establece una cosa, o sea, que puede llegar hasta 70, o sea, bajar los topes del 30 al 15 a nivel insular y del 6 al 3 a nivel regional. Al 4. Al 4, perdón, al 4, finalmente. No, pero después establece que se puede llegar hasta 75 diputados. Lo que pasa es que la propuesta que se aprobó por todos los partidos en el Parlamento de Canaria, salvo coalición canaria y los gumeros, es de 70 con esa lista regional. Lo que pasa es que eso, que se aprueba el día histórico porque se aprueba la carta magna de Canarias, pero en cuanto a la reforma electoral, ahora, en el Parlamento de Canarias tiene que reglamentarlo. O sea, tiene que reglamentarse que es una bajada de tope, que se van a aumentar a 70, todo eso. Y claro, lo que dudan bastante... Es que de tiempo. Es que de tiempo de que se pongan en marcha de cara a las elecciones. Yo creo que se van a... Porque se van a poner las pilas sobre todos los partidos que más le interesa esa reforma. Pero que al PP no le interesa mucho. El PP es el que menos le interesa, a pesar de que ha jugado mal sus cartas, en este caso. Pero es la que menos le interesa, no porque no le interesa, le interesa también, pero como el tema de Ciudadanos ahora, que pueda entrar... Pero yo creo que Ciudadanos va a entrar igual. No, pasaría... Va a entrar igual la barrera del 5% que estuvo a punto de pasarla en las anteriores elecciones. Don Aset, la mitad está en el Senado hoy, además, que es un día importante. Y nada, será para los próximos 20 años. Que me parece... Eso yo creo que sí se vería analizar. 20 años con el mismo estatuto son demasiado tiempo. Fíjense ustedes que el último, no sé cuándo fue, Manolo y Valentín Segura, los ahora mejor que yo, 80 y pico, 80 y... No sé. No sé de dónde venimos. Venimos de hace más de 20 años, seguro. Me van a perdonar, Sergio, pero es que tenemos al otro lado, lo estábamos llamando desde hace ya un ratito, a Francisco Acosta, es abogado y en este caso llevó a la parte de la representación de los propietarios del plan parcial Playa Blanca en Yaisa. Don Francisco Acosta, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Francisco, simplemente queremos comentar, porque ayer dábamos la noticia de que, en fin, que desde hace ya unos meses, en el mes de mayo, pues la sala de lo contencioso, el juzgado de lo contencioso, en este caso administrativo, número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, pues había fallado a favor del ayuntamiento y de los promotores turísticos, en este caso, o promotores, en cualquier caso, de terrenos, propietarios de terrenos, del plan parcial Playa Blanca, que ha tenido varias vicisitudes, porque estuvo en vigor, después se suspendió, y ahora, a través de la aprobación del nuevo plan general, pues, por lo visto, le ha dado cobijo y las posibilidades de legalizarse definitivamente. ¿Eso es así? Sí, eso es así. El plan general estableció la ordenación pormenorizada del sector donde antiguamente estaba el plan parcial Playa Blanca. La Fundación César Manrique ha recurrido tanto al plan general como a los actos de gestión urbanística. La sentencia que usted está comentando es relativa a los actos de gestión urbanística y ha devenido firme, porque la Fundación César Manrique no la ha recurrido, con lo cual tiene una importancia grande, dado que eso quiere decir que, con independencia de lo que resulte del procedimiento interpuesto contra el plan general, estos actos, que son los relativos a una de las unidades de protección, a uno de los ámbitos incluidos en ese sector, esos actos de gestión, como decía, proyectos de urbanización y proyectos de distribución, son firmes. Pero, para entenderlo, si ahora, por ejemplo, el plan general de Yaisa, usted sabe que está recorrido no solo por la Fundación, sino por muchas personas particulares, promotores, creo que hay una treintena de recursos contra ese plan general. Si finalmente alguno de ellos ganara y se suspendiera, como piden, el plan general de Yaisa, afectaría al plan parcial, es decir, quedaría sin efecto, el plan parcial estaría ilegal, o, por el contrario, ya no le afectaría y, por lo tanto, sería legal. Lo que le intentaba transmitir es precisamente eso, que los actos de gestión urbanística, proyecto de urbanización y proyecto de compensación, ya, con independencia de lo que pase con respecto al plan general, bien sean los recursos interpuestos por compensación o bien sean cualquier otro, ya no generará ningún efecto con respecto a esos actos concretos. Vale, es decir que, en cualquier caso, para entenderlo todo el mundo, aquellos que tengan ahora mismo ahí una parcela, pueden estar tranquilos, pueden urbanizarla, presentar los proyectos al ayuntamiento y pueden desarrollarla, es lo que, para que la gente lo entienda. Sí, en este momento es así. Es así. La fundación, ¿por qué creía que este plan se debería de anular? El plan. El plan parcial, digo, Playa Blanca. Ellos están haciendo una interpretación bastante, en nuestra opinión, secada de las determinaciones de aplicación y entienden que, en definitiva, y por explicarlo muy a grosso modo, ellos están entendiendo que el plan general debería de haber incluido un documento que analizara la capacidad de carga municipal. Y nosotros entendemos que ese documento no es exigible. Y después, ya en el procedimiento de gestión, ellos hacían también una serie de interpretaciones con respecto a, en este caso, el hecho. Ellos daban por hecho que el proyecto de compensación antiguo estaba anulado y eso no pasó. Y eso es lo que ha venido y va a reconocer la sentencia de la que usted en este momento está comentando. Pues, don Francisco, creo que ha quedado claro. Los dos puntos principales para nosotros es que en esta sentencia del juzgado de los constitucionales administrativos número 2 de Gran Canaria, de la Palma de Gran Canaria, lo que ha hecho es darle la razón al ayuntamiento, que fue uno de los demandados, en este caso, ¿no? Correcto. Y también, bueno, en general, ustedes actuaron, me imagino, como perjudicados en este caso, en este proceso, ¿no? Sí, en nombre de uno de los promotores y sí, defendimos en definitiva los intereses de los propietarios de terrenos y de viviendas localizados en ese año. Pues, don Francisco Acosta, muchas gracias. Hasta otra ocasión. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Que tengan buena tarde. Venga, buenas tardes. Bueno, este era el abogado, en este caso, de uno de los promotores, o de varios de los promotores de ese plan parcial de Pea Blanca, que, como saben, Valentín corrió tintas y tintas sobre él desde hace ya muchos años. Estamos hablando desde la época de Manuela de Armas. Y mira qué ha pasado año. Manuela de Armas Chacón, cuando era presidenta del Cabildo de Lanzarote. Porque en aquel entonces, y no recuerdo mal, y estoy hablando de memoria, ese plan se aprobó, se hizo, y luego se recurrió por parte, creo que, de la propia fundación y otros colectivos, y se lo cargaron. En definitiva, quedó todo aquello en una inseguridad jurídica, en el limbo jurídico, porque existía ya, pues, en este caso urbanizaciones, ya terminada, con gente dentro, que crearon muchos problemas a esos, digamos, estas personas que vivían sus créditos para hacer esas viviendas o esas promociones, y después se encontraron con que estaba suspendido el plan. Hombre, a mí lo más que me sorprende es que la fundación no haya vuelto a... Bueno, dicen que, porque como ha recurrido el plan general, consideran que tal, pero ya está aclarando él que también a lo mejor a la gente le cuesta más. A mí me cuesta un poco entenderlo. Quiero decir que, imagínense que, alguno de los recursos contra el plan general de la ordenación urbana de Illaiza, que es, digamos, una cobertura legal superior a la del plan parcial, si anulan el plan parcial, ¿cómo puede tener vigencia el plan parcial? Pero porque según, y tenía que haberse lo preguntado, pero por lo que me ha comentado otro jurista, los planes parciales, aunque no estén en un plan general, se pueden... Son independientes. Sí, son independientes, se pueden, ¿cómo se dice eso? Desarrollar. Desarrollar. Es decir, usted puede proponer, si tiene unos terrenos que marca la ley, puede proponer una unidad de actuación, puede proponer un plan parcial que es mayor que una unidad de actuación. Sí, muchos en la sala desean que así, precisamente es uno de los instrumentos viables para urbanizar un espacio no previsto. Tiene que ser urbanizable, eso sí, tiene que ser suelo urbanizable, no puede ser rústico, por ejemplo. Tiene que tener el compromiso de todos los, de la mitad más uno de los propietarios que son los que promueven y demás, pero sí se puede hacer, lo que hay que ver es si realmente después al hacerlo tienen en cuenta que es un poco lo que cuestionaba la fundación, de si tenía la capacidad de carga, estaba respetada en ese plan o no. Bueno, pues ya veremos, pero lo cierto es que ha sido una noticia sobre todo importante porque insisto, este plan, sobre todo para los que son los propietarios y los que tienen allí casa, pues ahora de momento puede estar bastante tranquilo en este asunto. Y lo que estábamos comentando antes, ¿quién estaba que te corté? A ti creo que... No, no, era... ¿Sobre qué? Sobre el tema de los estatutos de autonomía... Ah, bueno, volvemos a ver... Ah, sí, no, el tema de la duración de los estatutos, es decir, yo creo que el planteamiento es demasiado... Si, 20 años son muchos, como decía aquel, ¿no? Lo decía la canción, 20 años, decían que no es nada, pero sí, en un estatuto sí lo es, es decir, ¿cómo cambia del último? Que no sé si ustedes ya se quedaron con la fecha o no, creo que es 80 y pico, ¿no? No, el primero se hace en el 83 y después está el otro que es en los años 90 que ya es con Coalición Canaria gobernando, que fue cuando se modificó el sistema electoral a favor de... Eso es, eso es, pero fíjense cómo vestía la gente en aquella época, qué diferencias de Canarias de aquella a la de hoy, es decir, no hemos tenido en cuenta eso, porque de aquí a 20 años seguramente las necesidades serán otras. Bueno, 20 no, estamos hablando de 30. En un principio no sé, creo que son 20 las fechas de caducidad que le ponen, a la seguridad habrá unas prórrogas. No, ha habido modificaciones, como dice, pero realmente un estatuto nuevo solo ha habido el primero, después ha habido modificaciones. Pero que este es para 20 años, quiero decir. De todas maneras, vale, el de ahora, el de ahora, tiene una duración cuando se apruebe para 20 años. Hay otras muchas características. Aparte de los aspectos que contempla un poco de más autogobierno, el hecho de que vas a convocar elecciones. El propio presidente del gobierno de Canarias ahora potestá que tiene, por ejemplo, las autonomías históricas. Sí, las históricas, incluido Andalucía que lo hizo y Coruña, y Galicia. Los aforamientos, la primera comunidad autónoma que contempla su estatuto, es decir, la eliminación de los aforamientos para los cargos del gobierno y para los diputados del Parlamento Regional. Pero al margen de eso, para mí, lo más importante es el sacar el red de la financiación autonómica. Hasta ahora, te decían, te damos tanto para la desalación de agua, tanto para el transporte entre la península y Canarias, por mar o lo que sea, eso lo metían en el mismo saco que iba a la financiación autonómica. Con lo cual... No, y dependía del gobierno que estuviera. Y dependía del gobierno que te diera más o menos. Ahora está anclado, digamos, a la constitución canaria, al estatuto, y ya no contabiliza para la media de financiación o sea que son dinero para... Luego también es importante, Manolo, el tema de las aguas canarias. Sabes que antes solamente teníamos como aguas canarias lo que rodeaba la isla. Ahora se ha marcado un perímetro lineal que prácticamente pues aumenta el territorio canario. En este caso, muchos kilómetros cuadrados, pero de mar, claro. Tiene más sentido porque el hecho de que fuera solo los interiores era un poco porque se entendía que el resto pertenecen al Estado por ser por su... porque después se calcula la mediana con respecto a Marruecos. Yo creo que es lo más lógico que se gestione todo lo que es la superficie, ya sea de agua y de tierra desde Canarias porque hay una serie de recursos ahí importantísimos, más teniendo en cuenta las previsiones de recursos nuevos como son los nuevos metales que se utilizan en los móviles y demás que por lo visto Canarias tiene importantes reservas y el hecho de que esas aguas las gestione Canarias pues tendría mayor posibilidad de beneficiarse directamente. Luego también con respecto a Lanzarote afecta que la Graciosa ya se reconoce en el Estatuto como la octava isla de Canarias, cosa que no estaba hasta ahora. Como isla, que no vaya más allá. Sí, dependiente de la isla de Lanzarote administrativamente hablando, pero se reconoce, es bueno, es interesante, si yo fuera graciosero no es que por esto fuera a tirar voladores, pero bueno, pero oiga, pero también habrá alguien ahí que lo propondrá como municipio nuevo y tal. Incluso en los libros que se hagan a partir de ahora, que estudien los niños, tienen que poner que son ocho islas y las ocho están habitadas. Ya no puede decir aquello de siete islas. No, ni siete estrellas. No, no, ahora los jóvenes nacionalistas sacaron una de ocho, en este caso de ocho estrellas, ¿no? Pero yo creo que en cierta medida es una obviedad, es una isla, está habitada, tiene un protagonismo propio y yo creo que hay que reconocerla, igual que hay en otros sitios, islas de ese tamaño, incluso inferiores, que tiene calificación de isla, sin ir más lejos, Gosu, que es la segunda isla de Malta, tiene un tamaño parecido a la graciosa, es verdad que ellos tienen 20.000 habitantes allí metidos y se considera una isla más. Bueno, pues yo creo que poco más se puede decir del estatuto. Sí, yo simplemente analizar el tema de la ley electoral, de los cambios, que tampoco se lo han trabajado mucho, se esperaba más, ¿te acuerdas que aquí estábamos un poco alterados por el tema de la tripe paridad y tal, finalmente, dentro... Sí, sí, pero vamos a ver, pero oye, yo creo que como novedad, como novedad más destacada serían 10 diputados más, ¿no? Sí, como más destacada. Nueve en una lista regional y uno más... O sea, que habrá una tercera urna, una urna más. Pero ahora, ¿quiénes se presentan en esa lista regional? Es que tiene que haber una urna más. Por eso hay que hacer un reglamento ahora a ver cómo se analiza todo. Y quiénes se presentan en esa lista regional, por ejemplo, también, de los candidatos de cada una. Pero que tanto volador que nos tiraron tanto tal y luego al final... Pero, Sergio, para que la gente sepa por qué nosotros decimos que se ha roto la triple paridad, es porque aquellas listas o la lista regional de nueve va a estar encabezada, obviamente, por candidatos de Gran Canaria y Tenerife. Lo que quiero decir es que lo lógico es que de cada partido fuerte salga como mínimo uno o dos. No mucho más, es muy complicado que salgan más de dos, pero pueden salir si se concentraran los votos. Pero bueno, uno o dos. ¿Y quién va a poner de primero y de segundo? Pues, lógicamente, por una cuestión obvia de... Por población. Por población. Van a poner siempre a candidatos de Gran Canaria y Tenerife, incluso en el tercero y cuarto puesto también de esas listas. Entre otras cosas porque incluso candidatos insularistas de Gran Canaria y Tenerife podrían salir por esas listas teóricamente regionales. Un lanzaroteño, un huomero, un palmero... Lo tiene muy complicado, por no decir imposible. En cualquier caso, aquí el Partido Socialista ha defendido esa ruptura de la triple paridad. El Partido Popular de Lanzarote no, pero a nivel regional lo avalaron. Y en este caso, Podemos, evidentemente, ha sido uno de los más... Y Podemos ha ido a más. Podemos no quería ni lista regional. Podemos quería simplemente ir a porcentaje de población y punto, ¿no? Hicieron una lista única y que ahí se metieran todo el mundo. Y yo creo que fundamentalmente rompe el criterio de que el archipiélago se construyera a partir de las islas y dejara la decisión en manos de los partidos. Tanto es así que vemos a gente de Lanzarote, en el caso del PSOE, por ejemplo, María Dolores Corujo, que es la portavoz del Partido Socialista, defendiendo como que eso era lo mejor que se puede tener el archipiélago cuando sabemos que hay enormes problemas que se han creado precisamente porque lo pequeño no se ve y habitualmente es así y en todos lados. Pero por lógica, no es porque haya ánimo, yo no creo que haya ánimo, hombre, en el ciudadano de Gran Canaria ni Tenerife, por supuesto, pero ni siquiera en los políticos en hacer daño a las islas menos pobladas. Pero es que históricamente ocurría que Gran Canaria y Tenerife crecían obviamente porque era la isla que tenía mayor territorio y la capacidad de las islas menos pobladas cada vez iba menos desde que se instaló el nuevo sistema electoral. Hombre, no es que no se hayan cometido y tengamos mucho más poder, pero es evidente que se han equilibrado las cosas. Así todo, el poder real sigue estando y ha estado siempre porque es rógico que así sea en Gran Canaria y en Tenerife. Y porque además quien controla la política canaria son los partidos y los líderes de los partidos han estado en Gran Canaria y Tenerife. y siguen estando que es así. Creo que precisamente no se explica el que haya que cargarse ese ajuste cuando lo tienen ellos controlado también porque usted cree que el Partido Socialista de Lanzarote hace algo. La prueba lo tiene en este caso concreto que era para votar incluso en contra de lo que los otros entendían que eran prebendas para Lanzarote y votan a favor de lo que le marca el líder en lugar de... Ahí sí es verdad que ocurrió una cosa. Una vez que el Partido Socialista y de hecho en el anterior mandato se intentó llevar la reforma electoral y hubo un posicionamiento en contra del Partido Socialista de Lanzarote. Recuerda que estaba Manuel Fajardo Palarea estaba como parlamentario en este caso. Eso era medio teatrillo ahí. Sí, fue medio teatrillo. O sea, que me voy una cosa me da... Sí, pero demostró al menos demostró al menos que oye que no era tan fácil para Gran Canaria y Tenerife porque Manolo no lo hacía tanto yo creo porque sabía evidentemente que Lanzarote iba a perder poder sino porque él iba a perder poder también en aquel entonces. Hombre, claro y van a perder poder evidentemente. Dolores Coru ahora porque está en una situación privilegiada entre comillas pero el que pierda los agarres que tiene ahora mismo en Gran Canaria sobre todo no va a haber otra en muchos años que tenga ese poder dentro del partido. Y sobre todo porque hay un ejemplo para mí muy significativo y donde se puede ver lo que significa la triple paridad con respecto a hechos concretos. O sea, una inversión en el Puerto de la Luz y de Las Palmas siempre va a ser más rentable que en Lanzarote desde el punto de vista económico. Pero está claro que nosotros necesitamos que nos protejan por ejemplo del tiempo del sur y ha pasado ya estos días que no entran los barcos si no tiene usted una especial sensibilidad con una isla con sus necesidades y demás ¿dónde va a meter el dinero? En el Puerto de la Luz y eso nos ha pasado. Y es lógico que así sea porque ellos dicen oye pero para 30 mil habitantes nosotros tenemos aquí un millón oye pues lógico que el dinero prioritariamente vaya siempre a Gran Canaria y a Tenerife y eso va a ser así y los partidos el Partido Socialista y Dolores Corujo cuando desaparezca o cuando pierda ahora la influencia que puede tener dentro de porque está muy bien vista dentro del sector de Gran Canaria cuando pierda esto los próximos seremos pero oye para mí Jorge tiene influencia quien hace que los demás decidan lo que uno piensa pero tener influencia cuando usted lo que hace es darle la razón a los otros no pero me refiero que ella a nivel está bien colocada y posicionada para ahora estar dentro de lo que algunos no ella personalmente está muy bien situada personalmente digo pero lo que dice Manolo pero eso no significa que el partido esté posicionado el partido desde que desaparezca Dolores Corujo va a tener muy complicado y va a ser pues una sucursal y hay que decirlo así una sucursal de Gran Canaria y de Tenerife y si no tiempo al tiempo bueno don Sergio no sé si quiere hablar una cosilla más no yo no han sacado nada del pleno a recifre que fue estupendo una maravilla pero bueno los contenedores soterrados no los contenedores fue lo más ridículo para que lo sepa para que lo pongan en este centro ciudadano ayer presentaba una idea nueva una moción algo nuevo que se quedó que los ciudadanos que Ciudadanos presentara esa moción me parece bien que le hubieran hecho caso es lo que a mí me extraña pero bueno la moción que se aprobó es estudiar el poner de nuevo los famosos contenedores soterrados en zonas particulares de Lanzarote y de Lanzarote en este caso de Arrecife pero eso denota realmente que los dos concejales representantes de Ciudadanos en Arrecife no tienen ni la menor idea al menos de la corta historia de Arrecife de lo que ha pasado con eso cuando quien ordenó hacer esa construcción ya hace años no sé si fue Isabel Deniz o fue no sé que alcalde fue me da igual quien lo ordenó luego años después se dio cuenta que la pifió estaba el pil gobernando que la pifió porque realmente eran focos de infección miren en la calle El Greco había uno en la avenida Fredor en otro frente al casino otro frente a los paraguitas había otro la calle Greco en la calle que va la Agustina Espinosa por aquí atrás también la calle Greco también aquel Greco tenía otro todos fueron condenados cerrados llenos de lo llenaron de cemento porque eran generadores de suciedad de enfermedades de ratas de cucarachas y ahora viene Ciudadanos cuidado que la emoción es que es muy graciosa yo creo que Ciudadanos tiene la sensación de decir ¿qué hago? ¿qué me invento aquí para no hacerle demasiado daño a la ganta? pues voy a soltar lo primero que se me ocurra y creo que se reunieron los dos en el despacho y digo oye soterrado esto no ha pasado nunca en Arrecife y le plantaron esa emoción ahí y claro fue tal el ridículo cuando se dieron cuenta que esto ya había pasado y ya había fracasado que para disimular un poco ayer le dicen bueno vale jóvenes vamos a dejarlo ahí lo vamos a estudiar ¿no? vamos a estudiar deba de antes ya saben lo que significa ¿no? vamos pues eso está garantizado que no se va a llevar a cabo lo bueno que tiene don Sergio es que se puede aprobar lo que quiere que hay en ese ayuntamiento quizás eso sea lo bueno que no lleven a cabo lo que dicen que van a hacer porque ya que no hagan lo que tienen que hacer tiene tela pero es que si hicieran lo que dicen que van a hacer sería peor todo para que lo entiendan a todo el mundo es decir esto fue en los años sobre todo principios de los años 2000 se llevó en muchas grandes ciudades el tema de los soterramientos en zona especialmente sensible de las ciudades de las grandes ciudades se llevaba los contenedores soterrados en Arrecife se hizo la prueba y ¿por qué fracasó? yo creo por poquitas cosas porque falta mantenimiento porque se rompía los mecanismos de 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 traía rata cucaracha es decir que lo que era una buena idea inicialmente después a la práctica se convierte en una mala idea por eso toda esa obra que se hizo que costó su dinerito pues al final se creo que fue en la época no sé si fue de Enrique Pérez Enrique Pérez creo que lo cerró los últimos yo creo que fue anterior anterior también no cuando se cerró cerró el último Enrique Pérez cerró el último no era él con la manguera de cemento yo creo que empezó Cándido Reguera y después ya Enrique Pérez ya terminó estamos pecando como los concejales ciudadanos no nos acordamos al revés al revés al revés fue Enrique y después ya el último pudo ser que lo haya cerrado Manolo Manolo Fagardo pero es que se rompen la cabeza sin necesidad ¿qué le interesa al ciudadano que el recife esté limpio? que esté limpio que nos garanticen que esté limpio que no haya basura que no haya ratas que es todo lo que hay eso no hay que quitarlo ahora lo que decimos vamos a aterrar los contenedores como si están en el cielo lo que me interesa a mí que vaya por la calle no haya basura no haya ratas no haya suciedad estén las aceras limpias ¿cómo se hace eso? haciendo una concesión exigiendo ese tipo de cuestiones y ya quien nos vaya a hacer la gestión quien nos vaya a prestar el servicio sabrá y nos pondrá sobre la mesa de qué forma lo hará pero yo pongo objetivo oye si yo me gasto 20, 30, 40 millones de euros en limpiar la ciudad lo lógico es dárselo a alguien que sepa y que sea el que sepa el que decide cómo me lo hace y exigirle que cumpla después yo creo que de todas maneras eso es lógico y todos lo tenemos claro lo que pasa es que lo que es llamativo de la propuesta de Ciudadanos primero es que no tenga la memoria o sea que no sepa que ya esto estaba implantado y dejó de funcionar entonces da la sensación de que es un vamos una improvisación falta de ideas y sobre todo yo siempre pongo el ejemplo que quizás no sea muy acertado pero lo he puesto en alguna ocasión cuando yo estudiaba en Barcelona mire que ya hace años de eso había un alcalde reciente de la democracia en aquel entonces en el año yo empecé a estudiar en el año 77 pues fue recién en 79 fue el primero el primero sí bueno pues por esa época de 79, 80 un alcalde que creo que era del Partido Socialista en San Paul que es un pueblo en la costa de la provincia de Barcelona yendo hacia Gerona pues ponían al lado del ayuntamiento pusieron un reloj de sol y cuando terminó ese alcalde que vino otro en el año 80 81 no sabía que hacer y nada más se le ocurrió ponerle una especie de pergolita al reloj de sol y ahí pregunta todo el mundo y algunos catalanes que lo sabrán que dice cuando pasan con el tren porque pasaba frente al internet decía San Paul ¿quién ahora es? San Paul ¿qué hora es? que es como en catalán tienes tú que orgullo don Sergio gracias Jorge cuídate oye mañana muchas gracias venga venga hasta luego adiós Valentín nos vemos Valentín Ollanet Ollanet es catalán no es francés Manolo García Deniz el mío es de aquí es prever de todas formas que la gente tenga cuidado esta noche que prevean que va a llover y que por lo menos dejen limpio la calle y la azotea no la azotea sobre todo los inbornales famosos de las casas que hay que tener mucho cuidado sobre todo los que están en la azotea o en los patios interiores yo siempre lo digo pero el primero que me ocurre siempre es a mí buenas tardes volvemos mañana a la misma hora si Dios quiere no la azotea Amén.